La Junta Directiva Respecto a la pregunta de qué le pedimos a las asociaciones para que nos dejen participar en los órganos de representación o en las diferentes actividades que tenga, ha sido bastante dificultosa porque no se entendía muy bien el concepto asociación en general. Para las personas que han participado, su día a día es el centro y había que llevarlos a un concepto más amplio de asociación. Entonces partíamos de una base del día a día a algo más global como es poder participar en una Junta Directiva. ¿En nuestro centro estamos representados? Sí. ¿Dónde? Sí. ¿En el comité de centro? ¿En el comité de centro? Sí. Vale, entonces sí tenemos representante, ¿no? Sí. ¿Quieres poner? Sí. Muchas gracias. Hemos utilizado pictogramas, para hacer murales, documentos en fácil lectura y bueno, un poco lo que se nos iba ocurriendo en cada pregunta. ¿En el centro especial de empleo y representantes? Sí. Sí. Estos apoyos han ayudado a las personas que participaban a poder entender lo que les estábamos preguntando. Entonces facilitaba el que ellos mismos se ayudaran unos a otros a poder contestar las preguntas y empezar a desgranar el significado que tenían. No. ¿En la sede representante? No. No, de momento no hay. Nosotros queremos que haya, porque, por ejemplo, que salga bien todo y que haya visitantes que nos ayuden a todo. Aunque el proceso ha sido un poco largo y difícil, tenemos que comentar que la progresión durante estos cuatro meses ha sido bastante importante y que ahora tenemos a las personas que han participado deseando ser representantes y que la asociación les dé oportunidades de participaciones reales. Entonces ha sido un proceso bastante gratificante. Les pedimos participar en las asociaciones con nuestros representantes. Les pedimos a una persona de apoyo que nos ayuda a preparar la reunión y nos adapta el material. Les pedimos a las asociaciones que nos dejen participar con nuestros representantes. Gracias por ver el video.